En la Tierra, existe un grupo especial de individuos que poseen habilidades extraordinarias. Estos individuos son reconocidos por su capacidad única para ver o percibir cosas que están más allá del alcance de la persona promedio. Comúnmente se les conoce como videntes o los proféticos. Es posible que incluso tú seas uno de ellos, pero simplemente no lo sepas. En el video de hoy, revelaré 5 señales que podrían indicar que eres un vidente. Número 1. Tienes una gran capacidad visual. Los videntes a menudo poseen un fuerte sentido de la intuición que los guía para predecir futuros eventos. Si alguna vez has tenido una sensación de que algo iba a suceder antes de que ocurriera, podrías tener el don de un vidente. Por ejemplo, a veces, puedes tener una imagen mental vívida de algo que está a punto de suceder, y de repente ocurre exactamente como lo imaginaste. También puede ocurrir que estés hablando o pensando en alguien, y de repente, tu teléfono comienza a sonar, y adivina quién llama, la persona en la que estabas pensando. De hecho, a veces puedes quedar tan sorprendido que les dices, estaba pensando en ti. Otra situación podría ser que estás a punto de viajar, y de repente tienes una imagen fugaz del automóvil en el que viajarás, involucrado en un accidente. Poco después, recibes la noticia, de que efectivamente el automóvil ha tenido un accidente. Esto significa que tu espíritu está altamente sensible, y eres capaz de percibir cosas que no son visibles para los ojos comunes. El libro de Daniel, capítulo 7, nos relata, que, las visiones de mi mente me inquietan. A medida que pasas más tiempo con Dios, te vuelves más maduro en la interpretación de estas imágenes. Los videntes poseen un nivel muy alto de sensibilidad, tanto hacia las personas como hacia el entorno que los rodea. Por ejemplo, podrías ingresar a un nuevo entorno, y de repente sentirte muy incómodo, aunque no puedas identificar la razón exacta. Mantendrás esta sensación de que algo no está bien. En tales situaciones, incluso podrías sentirte impulsado a orar de inmediato al llegar, porque percibes que algo está fuera de lugar. De manera similar, podrías recibir una invitación para visitar la casa de alguien, pero tan pronto como pongas un pie dentro de su casa, tu espíritu se sentirá muy inquieto, incluso si no puedes identificar explícitamente la causa. Esta sensibilidad, no se limita solo a lugares físicos, sino que también puede manifestarse al encontrarte con ciertas personas. Hay algunas personas, con las que sin importar cuánto intenten construir una relación cercana contigo, tu espíritu, simplemente no conecta con el de ellos. No es que las odies, pero sientes una profunda sensación de pesadez, y agitación cuando estás en su presencia. También puede haber casos, en los que alguien te invite a ir a algún lugar, pero de repente sientes una intensa inquietud en tu espíritu, que te lleva a declinar la invitación. En tales casos, si sigues tus instintos, y optas por no continuar, a menudo descubres que algo negativo podría haber ocurrido, si hubieras aceptado. Es por eso que a veces, cuando decides seguir adelante, incluso cuando no querías, termina ocurriendo algo malo, y sigues pensando que ojalá no hubiera sido en primer lugar. Es fundamental confiar, y honrar las inspiraciones internas del Espíritu Santo, ya que pueden protegerte, y guiarte en tu camino. Número 3. Conocimiento inexplicable. Un indicio claro, de que podrías estar operando con el don de un vidente, o tener un don profético, es si frecuentemente posees una fuerte sensación, de saber cosas sobre ciertas situaciones, incluso sin que te las cuenten. Por ejemplo, alguien podría haber hecho algo en tu ausencia, y simplemente sabes instintivamente quién fue, sin que te lo hayan dicho. Incluso puede haber ocasiones, en las que alguien esté pensando algo negativo acerca de ti, y tú simplemente lo sabes, incluso si intentan fingir que les agradas. Tu espíritu seguirá diciéndote, que esas personas no son de confiar. Estos no son simples eventos fortuitos, se conocen como el discernimiento de espíritus. Jesús, demostró un dominio notable de esta habilidad. La Biblia contiene numerosos pasajes, donde Jesús percibió los pensamientos de quienes lo rodeaban, incluso sin que pronunciaran palabra. Por ejemplo, Marcos 2, versículo 8, nos dice, inmediatamente, Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban de esa manera entre ellos, les dijo, ¿por qué razonáis de esa manera en vuestros corazones? El capítulo 6, versículo 8, de Lucas también nos cuenta, pero él sabía lo que estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí. Observa como Jesús, con frecuencia recibía revelaciones, sobre los pensamientos de las personas, incluso cuando no decían nada. Este tipo de conocimiento, puede ayudarte a evitar problemas al discernir, a través del Espíritu de Dios, si quienes te rodean no son genuinos. Cuarta señal Sueños proféticos Otra clara señal de que eres un vidente, es que experimentarás muchos sueños proféticos. Los videntes a menudo reciben mensajes divinos de Dios, a través de sus sueños y visiones. Estos sueños contendrán información clara y detallada, sobre eventos futuros que finalmente se cumplirán. Puede que seas el tipo de persona, que con frecuencia tiene sueños que se manifiestan en la realidad. A veces, en una sola noche, puedes tener varios sueños, cada uno con su propio mensaje. Sin embargo, es importante comprender que estos sueños, no son simplemente para entretenimiento. Cuando Dios revela algo a través de un sueño, es por un propósito, advertir, guiar, provocar un cambio, o minimizar el impacto de ciertos eventos. Dios te muestra estas cosas, porque desea redimir la situación. Las escrituras en Hechos 2.17 declaran, y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 5. Una fuerte carga por la oración de intercesión A medida que madures en tu viaje espiritual, te darás cuenta de que cuando Dios te revela algo, es porque eres parte del problema, o parte de la solución. Hay momentos en los que puedes despertar y encontrarte pensando en alguien, lo que te impulsará a orar por esa persona. Tu espíritu seguirá sintiéndose inquieto hasta que intercedas por ellos. Una vez que hayas orado por ellos, experimentarás una sensación de paz y calma en tu espíritu. Esto se debe a que a veces Dios requiere tus oraciones para intervenir en la vida de las personas, cuando no pueden orar por sí mismas, o no están disponibles para hacerlo. El don de la profecía a menudo lleva consigo, una carga de oración y ayuno, como se evidencia en el ejemplo del profeta Daniel, quien ayunó y oró durante 21 días, lo que llevó a visiones angelicales, y una comprensión de eventos futuros. Es importante tener en cuenta que todo vidente es un intercesor, pero no todo intercesor es un vidente. Tu inclinación hacia la oración es el resultado de comprender que cuando Dios te revela algo, es con el propósito de redimir. Debes reconocer que el propósito de Dios al revelarte cosas, es lograr una transformación y un cambio. Tus oraciones desempeñan un papel vital al asociarte con la obra de intercesión de Dios, ya sea por individuos, situaciones o incluso naciones. Al abrazar tu papel como intercesor, te alineas con los planes redentores de Dios, y participas activamente en la realización de sus propósitos. A medida que continúas creciendo en tu don, permite que el Espíritu Santo te guíe, y dirija en la oración, intercediendo por otros y desempeñando tu papel, en el plan en desarrollo de Dios. Así que ahí lo tienes. Gracias por mirar. Si te gustan nuestros videos, no dudes en suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!